Hola de nuevo, estamos otra vez aquí en Saint John May, en el restaurante de la Rioja Nestra. Hoy vamos a hacer uno de nuestros cócteles saludables, son unos cócteles que hacemos para nuestros clientes y para cualquiera de los clientes que se quiera hacer cada restaurante. Unos cócteles de frutas, de nuestro huerto por supuesto, verduras también y algunas hortalizas en algunos casos. Hoy vamos a hacer uno que le hemos llamado Mar Tranquilo. Vamos a poner tres piezas de hielo en el vaso, un cóctel refrescante así que queremos que esté fresquito. El licuado de sandía, de apelino y frutos rojos. Lo vamos a mezclar bien. Lo decoramos con una rajita de sandía y un poquito de melisa para darle un poquito fresco. Aquí está el cóctel Mar Tranquilo del restaurante de la Rioja Nestra.